¿Qué tal? ¿Cómo les va entonces en esta serie de lo que yo he aprendido sobre este asunto de las cosas relacionadas con los alienígenas y extraterrestres? Pensó en lo que les comenté en los videos anteriores, que son cortitos, pero el asunto es darle la información para que usted lo piense, reflexione y vea el punto, si es que lo quiere ver o está de acuerdo, o no, cada uno piensa como quiere. Lo que yo en este video les voy a remarcar nuevamente, es la idea de esto, que a veces uno se llena la cabeza de muchas cosas como hay en este tiempo, de información muy ambigua, que no hay suficiente prueba, y usted haga la prueba, valga la redundancia, y trate de pensar un poquito, suponga que hace 5 años que andé con esto, o viendo documentales, videos, le digo porque yo anduve en eso, en un tiempo, en la secundaria de mi adolescencia, me gustaba mucho, legué un montón de libros, hablaba con mucha gente, con personas que saben mucho, yo que saben poco, etc. Y también he visto muchos canales así que, que vea esto para ver qué decían, porque a mí no me gusta decir de golpe no, no es así, y como es, y juzgar a la gente ni nada, porque después todo no se trata de juzgar, sino de ver qué es lo que dicen. Y bueno, después del tiempo me di cuenta que no se llega a nada, que más o menos siempre la misma historia de hace 40, 50 años, y también de la antigüedad, porque en la antigüedad también había mitologías, ideas y creencias, y cosas que eran todas misteriosas, místicas, que no había comprobaciones y no llegaban a nada. Entonces uno se da cuenta que se le está yendo el tiempo en cosas que no son útiles, en vez de pensar y ver qué cosas realmente son útiles y qué cosas uno puede hacer. Por eso es que, si este asunto de la vida extraterrestre, que después les voy a tocar en uno de los últimos videos, por qué creo, pero de qué manera, para que no haya confusión, que es un poquito más complejo, pero eso después lo voy a dejar ahí, no se llega a nada de esta forma, porque, como yo les decía, el problema no es tecnología, sino en la parte humana, que es lo que nosotros tenemos que cambiar, y es un poquito más profundo eso, para poder solucionar. Pero ustedes reflexionen, por favor, si hace mucho tiempo que está viendo esto, que recuerden que la gente que quiere que usted haga clic, que se suscriba, no estoy criticando a la gente, sino que a veces lo hacen, Ustedes vieron que ponen títulos muy llamativos, porque uno se conecta y ve, y después se engancha y piensa, pero hay un problema que está habiendo en estas generaciones, que creen cualquier cosa y no razonan un poquito. A veces presentan un supuesto documento, a veces una excavación que encaja justo con esto, a veces que han descubierto algo espectacular, pero hay un detalle que se olvida, que mucha gente antes era muy inteligente y hacía cosas muy buenas, y no necesariamente por eso eran extraterrestres. ¿Ven? Es uno de los problemas que hay. Había personas muy inteligentes, pero hace siglos, que hacían cosas muy prácticas y simples. Miren, estudie, por ejemplo, o vea las torres de viento, que se utilizaban en los países de mucho calor, países árabes, países que vivían en el desierto, y ellos ya utilizaban un sistema de ventilación de unas torres que captaban el aire que venía en la zona desértica, la mandaban por, no cañas, sino por paredes, por columnas, la llevaban al agua, pasaba por un sistema donde había mucha agua, y después salía a los lugares, y iba a salir a las casas u otro lugar donde estaba fresco, y hizo un sistema físico antiquísimo, y así que no hace falta que se le enseñe ningún extraterrestre, había un montón de personas que creaban, inventaban cosas así como fueron los mismos incas, que ellos se le ingeniaron, no hizo falta tecnología extraterrestre, sino se le ingeniaban de tal manera para que haya agua allá arriba de las montañas, tan hermosas que son, y bueno, huir a acueductos y bajar el agua y regar todo lo que ellos habían hecho, porque eran personas inteligentes, no eran de otro planeta, eran personas inteligentes que utilizaban esto, ¿por qué? porque el ser humano es inteligente y ha desarrollado cosas muy importantes en la vida, en la antigüedad, entonces la gente dice, pero ¿cómo esto? ¿qué uno puede haber hecho? una persona inteligente, no hace falta, claro, lo que pasa es que a veces dicen, sí, pero no vi las herramientas, pero ¿quién sabe? ¿cómo sabe si eso está hecho? y tiene un propósito hablando de la tecnología, entonces hay que tener cuidado con todo lo que uno escucha, que no es tan así, hay que investigar, hay que ver, porque hay muchas personas que se les explican cómo era eso de manera racional y lógica, y no andan con tanto misticismo y tantas cosas raras, porque recuerda, todo lo que es ambiguo a uno no lo obliga a acertarlo de uno, sino que uno a veces prefiere creer en lo ambiguo, porque a uno no lo compromete, pero lo que aquello que a uno lo compromete ya es más complicado, si usted repasa lo que yo le estuve comentando en los otros vídeos, se va a dar cuenta, cuando nosotros tenemos que comprometer con algo, y hacer lo que tenemos que hacer, y a veces no nos gusta, a ella le buscamos la vuelta para tratar de explicar, o tratar de excusarnos de otra manera, bueno, así que vaya pensando en estos pequeños vídeos que le mandé, y después ya voy a ir viendo los últimos de esta serie, que habla de este tema que yo aprendí, y que me benefició darme cuenta de cómo era el asunto. Chao, chao.